El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 24 a 30. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tiene razón, señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las vigajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que tú estés como un poquitico, con una pequeña miruña dentro, pero ¿por qué? Porque dices, pero es que el Señor, ¿por qué le contesta así a esta pobre mujer? Esta mujer va a pedirle que le cura a su hija. Y Jesús le dice, no, no, deja que yo le dé primero de comer a los perros. Y después, como en los otros. Es como duro. Pero es que el trasfondo es otro. El trasfondo es que a Jesús definitivamente, porque no es el primer evangelio que tiene esta faceta, a Jesús le encantaba. ¿Era qué? Era descubrir la humildad en el corazón de la fe. Porque uno puede decir, tengo fe, pero ser orgulloso, ¿verdad? Yo tengo, sí, yo creo en Dios, pero aquel que no cree me cae mal, ¿no? Pero aquel otro que está en pecado, pues, ay no, lo aborrezco, ¿no? Pero aquella otra persona que no piensa como yo, pues lo quiero borrar del mapa. O sea, digo tener fe, pero no tengo humildad. Y Jesús revuelve ese corazón hasta que aquella mujer, con una humildad de oro, le dice, el Señor tiene razón, pero acuérdate que hasta los perrillos comen lo que cae de la mesa de sus amos. Yo vengo a recibir esas migajas. Yo no te estoy pidiendo que me des estar a tu derecha o a tu izquierda. Te estoy diciendo es que tengas compasión de mí y que si es posible, cures a mi hija. ¿Tenemos esa humildad? ¿Somos capaces también de decirle a Jesús con humildad nuestras cosas? ¿O siempre estamos exigiendo? Vaya, Señor, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué no permites? A veces con un orgullo y un imperio, con una cabeza levantada de amos y señores. A Jesús le fascina la humildad, la sencillez, porque definitivamente su reino es reino de paz. Y para que haya paz es tan necesaria la humildad. Por eso Jesús, hoy queremos suplicarte, nos hagas humildes. Sí, somos creyentes todos, pero a veces creyentes orgullosos. Permítenos ser humildes. Permítenos aceptar a veces que ciertas palabras o ciertas consignas y ciertos pasajes del Evangelio nos golpeen y nos den duro. Porque todo ello nos va haciendo humildes para aceptar tu hermosísima Palabra. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.